¡Gol! La sutileza realmente tremenda, colocándola en el palo del artigo, en el palo de Trippi, pasa a ganar el bolso en este segundo tiempo, son al 3, peñaron el 2, sutileza del hombre de la experiencia del chino Recoa, 3 a 2 el bolso. Muy pocos minutos en cancha y esta aparición, Nacional tiene un aprovechamiento bárbaro de cada jugada. La pelota aquí está, dos faltas de Valdés, una sobre el costado que terminó en el centro con el penalti de Albín, otra de Valdés con Damonte de espalda y cuando Peñarol estaba con 10 que permite este tiro libre con el que Recoa marca con toda su jerarquía, con la forma de pegarle, con el chample, con su serenidad, con su experiencia al gol.